Señoras y señores, el aplauso fuerte para Pablito Ruiz. Es una dulce cosa también, juega en mi mente, sin descansar, besa mis labios, me hace vibrar. Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, voy enamorado de ella, oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, voy enamorado de ella, oh, oh mi mamá. Abrazo el aire cuando no está, pensando en ella puedo soñar. Sé que la quiero, tal como es, simple y silvestre, niña y mujer. Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado de ella, oh mamá. Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado de ella, oh, oh mi mamá. Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado de ella, oh mamá. Ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado de ella, oh mamá. Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá.